Bienvenidos a un nuevo TicTactica en donde hablaremos sobre la lectura del juego de Piero Incapié. Así como el portero, los centrales deben medir casi de manera perfecta los límites de su posición, pero también los espacios en donde puede abarcar terreno. Esto con el fin de evitar ser atacado en el retroceso o atraído por un atacante que busca liberar espacios. En ocasiones anteriores acá en la pizarra del DT hemos analizado las diferentes cualidades que tiene Piero Incapié como central moderno. Es decir, que arriesga conduciendo a campo abierto y busca conducir para romper líneas. Esto lo hace mediante su traslado o pase vertical. Sin embargo, contra Chile vimos un central adaptado a las circunstancias. Repasemos tres contextos en los que destacó Piero bajo un concepto distinto. Timing para el rechace. En esta acción, Chile logra vulnerar el costado izquierdo de Ecuador a través de una triangulación. Pese a generar un espacio, Incapié decide aguantar y luego retroceder. Así logra despejar una pelota muy complicada. Eliminación de la presión mediante el toque. Tocar de a uno o dos toques para un zaguero puede también significar un riesgo si no posee precisión en su pase. Porque más que aprovechar un espacio, busca darle seguridad a la posesión. Chile sabía que no debía darle libertades en la construcción. Y es por eso que a través de pase de primera o tras el primer control, el central del Bayern Leverkusen gestionó espacio a la espalda de los atacantes. Anticipación por alto. Buscando en varias ocasiones saltar líneas y conseguir al delantero más adelantado, Chile buscó ganarle de alguna forma Incapié en los duelos individuales. Usando su potencia de salto y capacidad para leer el recorrido de la pelota, vuelve a destacar en el rechazo. Estamos ante una generación de centrales jóvenes muy sólidos en Sudamérica. Y tú, ¿qué otro central destacarías de esta triple fecha de jornadas eliminatorias sudamericanas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!